Yo soy Gabe Charles, gerente de involucramiento cívico en Southside Organizing Center. Aquí tengo a Carlos al lado, parte del equipo cívico. Hoy es el primer día que tenemos un nuevo foro. Los lunes tienen a nosotros el equipo de involucramiento cívico. Como siempre hay diferentes maneras que ustedes se pueden comunicar con nosotros mientras que estamos cumpliendo con la distancia social. Pueden marcarnos al 672-8090, correo electrónico sac arroba sac milwaukee punto org o claro que en nuestro sitio de red soc milwaukee punto org y con mucho gusto le ayudamos. También estamos en Messenger, Instagram, todas las maneras que se puede comunicar con nosotros. También no se olviden de llenar el cuestionario. Siempre tenemos el cuestionario disponible porque queremos que el foro sea más útil posible para ustedes. Así que necesitamos sus sugerencias. Déjanos saber qué quieren ver, de quién quieren escuchar. El enlace siempre está en los comentarios. Muy bien Carlos, ahí le va. Bueno, como todos pueden ver, no tenemos nuestras mascarillas. Eso es porque estamos trabajando virtualmente desde la casa. Por eso no tenemos las mascarillas. Pero ustedes recuerdan en cuanto salen al público, pongan sus mascarillas para proteger a todos, a sus vecinos, y si pueden escribir un comentario aquí en el área de comentarios. Déjanos saber quién está con nosotros, si tienen alguna pregunta, lo que sea. Y luego también hay que hacer un descargo de responsabilidad. Todas las opiniones compartidas aquí no necesariamente son los de SAC, sus patronizadores, o los empleados. Muy bien, ahí le va, Gabe. Y de nuevo, siempre queremos ver quién está con nosotros. Nosotros solo podemos ver el número, no podemos ver sus nombres. Salúdanos, una sonrisa, un emoji. Déjanos saber que está aquí con nosotros. Y claro, estamos abiertos a sus preguntas. Unas preguntas antes de traer a Timmy, y le vamos a hacer una actualización con lo que sucedió en Kenosha. Una pequeña actualización. Mañana estamos en el episodio número cien, a las trece en punto contact. Ya hemos estado trabajando, haciendo todo para siempre mantener a ustedes actualizados de coronavirus, votación, recursos. Y estamos tan contentos a celebrar mañana cien episodios. El enlace para la fiesta de Zoom está en los comentarios, así que regístrase y estará en vivo con nosotros mañana. Y lo vamos a pasar muy bien. Vamos a celebrar cien episodios. También, como mencioné, ya estamos con el nuevo horario del foro. Hoy, ya ven a nosotros, el equipo de involucramiento cívico, para mañana vamos a celebrar. Pero típicamente los martes será día de los jóvenes. Taylor vendrá con los organizadores jóvenes para hacer todo del programa y para actualizarnos. Miércoles, en español, jueves, vamos a dedicar el programa a coronavirus. Esta semana sí tenemos a Jamal Smith de la Oficina de Prevención de Violencia y alguien hablando de violencia doméstica. Viernes, vamos a enfocar en liderazgo y desarrollo de la comunidad. Ese viernes, vamos a tener al Capitán Salazar del Distrito 2 con nosotros. Así que tenemos una semana llena con el foro nuevo. Hoy vamos a estar hablando con la gente que hace las llamadas. Después de, Tammy habla con nuestro invitado. Como estamos o hemos estado en la cuarentena, nuestros trabajadores de teléfono son muy importantes. Con eso voy a traer a Tammy para presentar a Chris. Gracias. Gracias, Gabe. Gracias, Carlos. Me encanta que ustedes están compartiendo el foro y que tengan acceso. Pues, otro evento triste que no es aceptable aquí en Wisconsin. Imagino que todos ustedes escucharon del tiroteo de Jacob Blake en Kenosha por la policía. Y a lo mejor ya vieron, ya a lo mejor vieron el video. Lo que queremos hacer en ese momento es ayudar a todos a entender el proceso del sistema cuando suceden incidentes así. Estamos aquí por primera vez, aunque sus empleados han estado con nosotros. Chris, director ejecutivo de ACLU. Chris, bienvenido. Gracias, Tammy. Gracias a todos. Los agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y felicidades. 100 episodios. Sí, ahí vamos. Y gracias a usted y a su equipo, Karen. Molly también ha estado con nosotros. Así que estamos agradecidos. Hay tantos asuntos pesados y falta de información. Y por eso queremos ayudar a los residentes en el lado sur, pero en toda la comunidad a entender. Hemos estado hablando de la elección, justicia racial y aquí estamos de nuevo con otra tragedia que tiene que ver con la policía y un hombre afroamericano. Así que usted puede explicar un poco bajo las circunstancias. Cómo funciona el sistema, o sea, para buscar justicia en un asunto así. Yo sé que tenemos el orden ejecutivo del gobernador con una sesión especial. Anunció que va a traer a la Guardia Nacional por un rato y veo un anuncio del departamento de justicia. Pero ayúdanos a entender qué es lo que tiene entendido usted de lo que va a suceder. Desafortunadamente nuestro sistema no tiene una buena historia de resolver todo eso. Ya llevamos un poco menos de 24 horas desde que este sucedió y aún hay muchas preguntas. Especialmente desde el homicidio de George Floyd. Hemos visto una reacción en toda la nación. Y espero que estamos acercando a un punto en favor de mantener a la policía responsable y justicia racial. Por eso es importante estar pendiente de lo que está pasando. Y agradezco a todos que pusieron atención. Una cosa que puedo dejar saber es que nosotros del ACLU he tenido un programa. Y cuando podemos, no siempre podemos, mandamos a los voluntarios. La gente va a las protestas solo para estar pendiente, para asegurar que la policía no interfiere con los derechos de los que están protestando. Que tienen derecho de expresar lo que están pensando. Y aunque ya apenas terminó el DNC. Yo creo que vamos a mandar como 15 a 20 personas hoy. Para ayudar, yo creo que empieza como las 6. Entonces, en un caso así, el departamento de justicia anunció que ellos se van a encargar de la investigación. ¿Eso es típico cuando hay algo así con la policía? Yo no estoy seguro si es típico, digamos. Vimos algo parecido en Sheboygan. En los principios de julio. La policía mató a un señor. Y recuerdo que el departamento de justicia se encargó de ese caso. Y espero que la policía que estaba involucrado. Pues ellos no, no hicieron la investigación porque estaban involucrados. Pero no podemos esperar que sale todo justo solamente porque alguien más está haciendo la investigación. Entonces, el departamento de justicia publicó que ellos están investigando. Y que el estado de Wisconsin y los sheriffs de Kenosha le está ayudando. Que los oficiales están en una ausencia administrativa. Que van a repasar la evidencia. Que van a entregar los reportes. Para investigar. Para ver si va a haber algún cargo contra los oficiales. Entonces, como dijo usted. No hemos visto mucha prosecución de los oficiales en casos o incidentes así. Esperamos que la cosa ha cambiado y ahora van a ser más responsables. Ahora, en cuanto entregan las investigaciones. La policía tiene que dar un reporte completo entre 30 días. Y luego hagan una decisión. Así que vamos a ver si hay una acción inmediata. Pero eso es todo por el momento. ¿Qué papel tiene el ACLU? Si es que lo tiene en un caso así. Yo sé que usted ha hecho demandas. O sea, lo hemos visto aquí con eso de parar y buscar. Pero hablando de brutalidad de policía. ¿Hay un papel para el ACLU o todavía no? No puedo decir que va a ser algo legal en ese momento. Gracias por recordar y mencionar la última demanda. Eso fue con la policía de Milwaukee. Y llegamos a un acuerdo. Y obviamente necesitamos seguir con eso. Pero eso tardó años. Entonces, cuando hacemos ese trabajo, lo hacemos con mucha dedicación. Y era un gran paso. Y vamos a seguir trabajando en eso. Y ya sabemos que Milwaukee es la ciudad más grande del estado. Que tiene la población más grande de afroamericanos. Pero hemos hablado de mucho en esos casos. Así que no puedo decir exactamente si va a haber una demanda con ese caso. Y hemos hecho todo que podemos hasta el momento. Como le dije, mandamos a personas a observar. Y hicimos un anuncio hoy en la mañana. Diciendo que lo que pasó no debe de haber sucedido. Y desafortunadamente vemos de nuevo y otra vez y otra vez. El maltrato terrible de la gente de color. Cuando de verdad lo que deben hacer es proteger y servir. Y muchos vemos lo opuesto. Así que muchos que no sabemos de ese incidente. Pero yo vi el video anoche. Muchos lo hemos visto, imagino. No entiendo como alguien que va caminando. Que le da la espalda a un oficial. Termina así. Lo que tengo entendido es que la víctima aún está viva. Pero viendo el video. No, no, no entiendo de verdad. Porque hicieron lo que hicieron. Entonces una manera que ustedes se pueden involucrar. Es participar en las protestas. Pero también como que la gente puede recibir entrenamiento. Si quieren involucrarse más. No sé si tenemos un programa de entrenamiento. Apenas hicimos unos entrenamientos. Sobre los años. Y ahora si hay más interés. Tenemos más que 400 personas. Por lo menos 400 personas entrenados. Y claro, vamos a estar buscando más. ¿Con quién se puede comunicar? Todo eso está en nuestra página de Facebook. ACLU de Wisconsin. En la página de eventos. Que está visible. Aunque usted no utiliza Facebook. Ahí está el lugar principal donde ponemos la información. Ahí puede estar pendiente. Me encantaría tener más gente involucrado. Especialmente como está tan cerca de Milwaukee. Y ya sabemos la población de Milwaukee. Necesitamos gente observando ahí también. Y desafortunadamente lo que sucedió ayer. Necesitamos a gente ahora más para ayudar. Así que agradecemos que todos están dispuestos. Una cosa que necesitan saber. Es que el gobernador Ivers firmó un orden ejecutivo. De una sesión especial. Acerca de transferencia y responsabilidad de la policía. También mandó o dio permiso a la Guardia Nacional. Apoyar a la policía en Kenosha. Vamos a compartir los enlaces con ustedes. Para ver los detalles acerca de su orden ejecutivo. Y también de la investigación del Departamento de Justicia. Gracias Chris por estar con nosotros. En un asunto tan importante. Y esperamos estar con usted pronto de nuevo. Cuídese usted también. Ahora sí, voy a entregar el programa a Gabe. Gracias. Y a Carlos también. Aquí viene Carlos. Qué bueno tener a ese invitado durante un momento tan importante. Suerte a quien sea que va a protestar. Cuídense mucho. Ahora el siguiente segmento. Vamos a hablar con unos de nuestros. Personas de nuestra. Ay mira Javier Acevedo y Ana Rodríguez. Gracias por tener a ustedes. Tenemos Stacy Carlos. Ella no pudo estar con nosotros. También anteriormente Andy Guzmán. Señora Jiménez. Y Jeanette también. Que estaban con nosotros para hacer las llamadas. Lo extrañamos. Pero yo sé que están haciendo lo que ellos me encantan hacer. Gracias por estar con nosotros. Feliz lunes. Lo pesado que es verdad debido a las circunstancias. Háblanos un poco de ustedes y cómo están conectados al lado sur. Cómo conocen a SAC. Bueno yo empiezo. Mi nombre es Ana. Yo llevo trabajando en Milwaukee por como 15 años ahora. Empecé en Head Start de Guadalupe. Y de ahí progresé a Humo, Lulac Latina y ahora SAC. He hecho muchos eventos con SAC anteriormente. Y como dije llevo como 15 años involucrados. Crecí aquí toda mi vida. Y usted Javier Acevedo. Gracias por tenerme. Mi conexión. Pues yo crecí aquí en Milwaukee. Entre Milwaukee y Puerto Rico. En mis 18 años. En los últimos 10 años aquí. He vivido en el lado sur. Fui a High School de Pulaski. Fui a High School de Pulaski. Mis cuatro años. Y ahora vivo en la comunidad aquí. Y tengo mi trabajo regular pero también estoy involucrado a mi comunidad. Y también para asegurar que estamos mejorando la cosa aquí. Crecí en el lado sur. No vivo lejos. Creo que técnicamente estoy en el lado sur. Vivo en West Milwaukee. Pero para mí todavía es el lado sur. Y aunque no está en nuestro distrito está en su corazón. ¿Verdad? Imagino que muchos saben lo que hacen con SAC. Esas son la gente que les llama. Si han recibido una llamada en esos últimos meses. A lo mejor era de una de esas dos personas. Y ellos están asegurando que ustedes tienen toda la información del censo de votación. Y la elección en abril. Cómo les fue. Si lograron votar. Y si no. Por qué. Porque lo que sucedió en abril era un desastre. Y eso de que la gente no podía votar. Y el riesgo que tuvieron que tomar. Así que estaban. Están tomando datos de esa información. Así que últimamente han estado hablando del censo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les gusta más de las llamadas que hagan ustedes? En esos últimos meses. Bueno. Yo. Una de las cosas que me gusta es comunicar con alguien. A lo mejor no han salido de su casa. Pero están emocionados para recibir una llamada. Que alguien le llama para ver cómo está. O si necesita algo. Se emocionan. Y pues nosotros también emocionamos. Estamos aquí por ustedes. Nos pueden llamar si necesitan algo. Y pues. Para hablar un poquito con ellos. No solamente se trata del censo. Estamos aquí por la comunidad también. Yo estoy de acuerdo con eso. Si hay algunas llamadas. Que alguien contesta. Están. Agradecidos. Por su llamada. Agradecidos. Que usted está haciendo lo que está haciendo. Porque tienen. Tanta pasión como nosotros. Así que esos momentos. Se siente tan bien. He tenido varias. Con individuales que de verdad. Quieren hablar. Hablamos 15, 20 minutos. Han estado en la cuarentena. Y solo quieren hablar con alguien. Algunas de las otras cosas que me gusta. Eso me mantiene ocupado. Durante esos tiempos difíciles. La habilidad de. De. Olvidar de las cosas personales. Y hacer una llamada. Que de verdad ayuda. Para conectar con alguien. Es sido súper útil para mí. Me encanta. Tener esa habilidad. Que bueno. Me encanta escuchar eso. Pues me encanta que usted mencionó. Que no solo se trata de nosotros. Obtener información. Pero también de. De conectar. Porque. Si no fuera por el pandémico. Estaremos. Conectando con ellos. Queremos saber. Que la gente está bien. Y que tienen los recursos. Que necesitan. En la ciudad. Imagino que ustedes hablando con ellos. Salen otras preguntas. Donde puedo ir por recursos de vivienda. O de energías. Y así nosotros le podemos dar información. Donde pueden ir. Bueno. Estas son algunas. Buenas cosas. Pero. ¿Cuáles son los retos? Imagino que todo. Tiene retos. Así que. ¿Cuáles son los retos que enfrentan? Para mí. Retos son. A los. Los. Individuales. Que están. Haciendo lo opuesto. Que no quieren la llamada. Que nos cuelgan. Eso nos pasa mucho. Ni. Ni digo mi nombre. Y ya me colgaron. Eso. Ni. Ni nos dan la oportunidad de explicar. Por qué estamos llamando. Quienes somos. Somos. Un grupo. Sin finis de lucro. Una organización. Para ayudar. Y. Eso. De la gente. Que vive. En el lado. Sur. Puede ser. Difícil. A veces. Pero. Para mí. Pues. Eso. Es uno de los retos. Más grandes. Cómo. Puedo. Estar. Más. Amable. En los primeros. Tres. Segundos. Para que no me cuelgan. Tan rápido. Eso. Para mí. Ha sido. Un reto. No solo eso. Pero. Todos. Están pasando. Por. Algo. Verdad. Es. Un asunto. Mental. Usted. Está. Llamando a alguien. No saben. En qué. Están haciendo. A lo mejor. Tienen. COVID. En su hogar. Están. Batallando. Con eso. O. Tengo. Problemas. Con. Mis hijos. O sea. Usted. También. Tienes. Un consejero. Necesitas. Saber. Cual. Ok. Que. Cómo. Puedo. Ayudar. O. Qué. Tanto. De. Información. Puedo. Tomar. Sí. Claro. Lo siento. Ya. Regresé. Eso es. Viendo. Otras. Perspectativas. Porque. A veces. Nos. Cuálgan. Sí. Pero. Hay. Gente. Que. Contesta. Y. Y. Hablamos. Hablamos. De sus. Retos. Y. Cuáles. Son. Metas. Imagino. Que. Puede ser. Difícil. Cuando. Tiene. Un residente. Que. Dice. Que. Dice. Tener. Alguien. Que. Escucha. Puede. Ser. Como. Una. Alguna. Pregunta. Usted. Tiene. Carlos. Solo. Quiero. Decir. Que. Yo. Trabajo. Con. Ellos. A diario. Y. Son. Estrellas. De verdad. Yo. Puedo. Siempre. Contar. Con. Ellos. Que. Van. Hacer. Sus. Llamadas. Que. Van. Servir. Madden. Diego. De. Hacer. Que. Con. En. Te. 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 Imagino que hay ciertas cosas que ustedes recuerdan, una memoria. ¿Puede compartir algo con nosotros? Bueno, una de las cosas más geniales que nunca olvidaré es hablar con un señor que tenía 101 años, diciendo que no es la primera vez que ha pasado por algo así. Es algo diferente ahora porque está mayor de edad, que ha cambiado su salud. Así que tiene enfermera que viene, que lo revise a diario para ver cómo anda. Porque obviamente COVID le afecta a él más que otras personas más jóvenes. Pero escuchar lo que él me estaba diciendo, eso sí es un reto. ¿Cómo le digo que ya me tengo que ir, verdad? Pero son recuerdos. Nunca voy a olvidar eso. ¿Cuántas vidas él vivió? ¿Cuántas décadas que él vivió? Porque eso sucedió hace mucho tiempo. Bueno, sí, diferente manera, pero es lo mismo. La gente está preocupado, no sabe cómo se van a cuidar y cómo van a estar seguros. ¿Cuántas vidas él vivió? ¡Guau! Más de 100 años, no puedo imaginar. ¿Y usted, Javier? Algo similar. Tuve una señora mayor. Tenía ochenta y tantos años, ochenta y uno por ahí. Ochenta y siete, por ahí. Pero ella estaba tan contenta que yo le estaba llamando. En el principio, y siempre voy a recordar. Yo le dije, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Yo soy Javier del Southside Organizing Center. Lo primero que me dijo, estaba gritando. ¿Qué quiere? ¿Qué me quiere vender? Y siempre voy a recordar eso. ¿Qué quiere vender? ¿Qué quiere conmigo? Le dije, no, no quiero vender nada. Pero si puedo tomar dos minutos. Y ya le dije. Y después llamé a Carlos y le dije, estaba hablando con esa señora por como una hora. Sí, sí, no vieron que estaba con mis datos. Estaba en el teléfono por más de una hora. Hablamos de la elección. Hablamos de los residentes en el lado sur. El vecindario y sus vecinos están pasando por tiempos difíciles. Y al fin hablamos de por qué yo le estaba llamando. Y ella no había completado el censo. Tenía una sobrina que le ayudó a hacer esas cosas. Y entonces pensó que lo había hecho. Pero su sobrina estaba ahí. Y su sobrina dijo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere vender algo a mi abuela? Y hablamos de la importancia. Y les expliqué cómo hacerlo por internet. Y la abuela y la sobrina hicieron en ese mismo momento. Y era tan bonito ver todo eso. Otra pregunta. Dime de una llamada donde ayudó a ellos. Porque no es solamente se trata de dar información. Porque sí se puede. Si alguien tiene una pregunta. Pero cuéntanos de algo. Trabajamos por teléfono y por laptop. Entonces, aunque nos dicen, no, no tengo computadora. Yo les digo, no hay manera. Aunque está en el teléfono. Está en el laptop. Ok, si no sabe cómo funciona. Nosotros le vamos a ayudar. Y de ahí, pues, le vamos a ayudar. Paso a paso. Así saben. Y ellos pueden mostrar a alguien más. Y ya hemos mejorado cómo lo estamos haciendo. Ya estamos con mensajes de texto. Para mí es ideal. A mí me encantan los mensajes de texto. Si yo estoy muy ocupado. Mándame un texto. Pasar por el proceso. Explicamos por qué estamos llamando. Hablamos por el sitio de red. ¿Cuáles recursos pueden encontrar ahí? Aquí está nuestro número. Aquí se llena el censo. Pero déjalo saber que nos pueden llamar. Si no quieren hacerlo por internet. O si no nos quieren llamar. Pueden hacerlo por internet. Siempre es interesante ver a la gente. Que contesta el correo. Y quién le gusta la tecnología más. Y prefieren hacerlo por teléfono. O por internet. Y eso. Todo es fácil. Yo sé que para mí. Tarde menos que cinco minutos. Hacerlo por el internet. Y yo sé que cinco. Ocho. Diez minutos. Depende en el individual. Pero siempre digo. No tarda mucho tiempo. Una de las preguntas más grandes. De la gente que habla español. Pero qué es eso. De qué se trata. Escuchado en el radio. Y haz la tercera llamada. Que he recibido. ¿Por qué necesito llenar eso? Y le explicamos. La verdad. Es tan importante. No tiene nada que ver con la migración. Ahí está uno de los miedos más grandes. Aquí en el lado sur de Milwaukee. Le explicamos que no tiene nada que ver con inmigración. Con su empleado. Con su estatus inmigratorio. Y ha sido súper interesante navegar por todo eso. Pues imagino que se siente también aliviar. O sea, si alguien está preocupado. Y ustedes le llaman. Y le contestan sus preguntas. Y ahora se sienten bien. Que pueden expresar su opinión. Ya como saben. Esas personas tienen tanto talento. Por eso me encanta trabajar con ellos. Siempre quieren resolver. A cualquier problema. Se enfrentan. Y hablan con los residentes. Yo sé que estamos hablando de números. Pero lo importante es conectar con los residentes del lado sur. Cuando me dice. Hablé con tal señora por una hora. Me encanta. Stacy también. Hannah también. Hablar con los residentes. Estoy tan contento para trabajar con ellos. Claro que sí. Pues quiero darle las gracias. Yo sé que nos reunimos cada semana. Me encanta escuchar de lo que hicieron. Y gracias por hacer todo lo que hicieron. O que están haciendo. Yo sé que también tienen su trabajo de tiempo completo. Y después vienen y ayudan a nosotros. Y estamos tan afortunados para tener a ustedes en el equipo. Y yo quería pues que todos podían ver las caras atrás de las llamadas. Y eso del censo de la votación es súper importante. Así que llena su censo. Es algo que necesitamos para seguir ayudando a la comunidad. Quieren mejores escuelas. Quieren mejores calles. Así es como lo hacemos. Es un pedazo de papel. Su pecho de nacimiento. Su dirección. Y quién vive con ustedes. Y ahí podemos recibir nuestros fondos. Una vez. Cada 10 años. No es mucho. Y registra para votar también. Por favor. Si vamos a estar hablando de o haciendo las llamadas de para registrar para votar. Si ya recibió una llamada. A lo mejor va a recibir otro para hablar de votación. Contesta las llamadas. Como pueden ver. Tienen caras bonitas. Y son súper amables. Ana, Javi, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias a ustedes. Bye. Muy bien. Ahora, ¿qué viene, Carlos? Parece que vamos a involucrar a todos que están con nosotros. Deja leer los comentarios. Sí, vamos a ver quién tenemos aquí. Tenemos a Trine. Uno de nuestros invitados fieles. Stacy. Espero que escucho cuando le reconocimos, Stacy. Te queremos mucho. Diana, claro. Marlene está ayudando con los comentarios. Gracias, Carmen. María. Tina. Hola, hola. Hola. Gavidel, Charlie, gracias por estar con nosotros, por escuchar, para conocer a nuestro equipo. Gracias a todos que nos ayudan con las llamadas. Stacy dice, sí, gracias por incluirme. Sí, claro. Ya sabes, Stacy, es parte del equipo. Y después, yo creo que viene un video de coronavirus. Marlene tiene un video de coronavirus. Veremos ahorita. A ver, Marlene. Y quiero mostrar a ustedes a usar su mascarilla. Es súper importante. Así cuando usted estornuda o tosea, no salen los gérmenes de la mascarilla y le protege de los gérmenes de la otra persona. Ahora, cuando sea que va a poner la mascarilla, hay que poner antibacterial en sus manos o lavar las manos antes de tocar la mascarilla. En todo, entre los dedos, debajo de las uñas, los dedos pulgares, las muñecas. Y va a tomar la mascarilla, hay un pedacito que tiene como un alambre para la nariz. Entonces, usando los hilos, ponlo atrás de las orejas. Usted puede ver que abajo está cubriendo mi barbilla. Así debe ser. Arriba, cubriendo mi nariz. Hay un pequeño parte que tiene como alambre, presiona ahí. Eso ayuda a que el aire no entre por arriba. Y eso es todo. Al rato, después de que yo voy a comprar o lo que tengo que hacer para quitar mi mascarilla, de nuevo, antibacterial, primero. Aseguro que mis manos están limpias porque nunca sabe dónde están los gérmenes. Lo quito por los hilos, así. Así no es para usar su mascarilla. Eso no sirve para nada. Nariz para afuera, no. Aquí tampoco. No haga nada. No hace su trabajo. Entonces, queremos asegurar que toda la nariz y boca está cubierta por la mascarilla. Y ahí está. Qué video más bonito. Me encanta. Me hizo reír la señora. Me gusta su actitud. Marisa es una amiga mía. Trabaja en la que vino de Walker's Point. Me alegro que ella hizo el video y gracias a Marlene a coordinar eso. Ella es una amiga de Marlene también. Gracias por el video, Marlene. Y ahora me toca a mí una actualización. Adiós, Carlos. Le traigo un ratito más. Ahora. Tenemos mucha información para todos hoy. Bueno, la mayoría ya hablamos. Pero quiero dejarlos saber lo que viene esta semana acerca de reuniones. Hoy a la una y media había una reunión del grupo de ética. Bueno, una abierta y otra cerrada. Y luego el Millennial Task Force. Miércoles a las 8 de la mañana. La comisión colaborativa de la comisión. Miércoles a las 9 de la mañana. Así que la vamos a actualizar. Y luego reuniones de la comisión de policía y bomberos el jueves. Así que si se pueden ver las reuniones y si no, pues comunícarse con nosotros cuando estamos disponibles. Le vamos a actualizar. También habrá una reunión preliminaria para el presupuesto. El miércoles de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Se puede registrar para el video de Zoom. Pero también va a estar en el canal de la ciudad que les mostré antes. En el canal 25. Eso es cuando van a hablar de las sugerencias que recibieron en las encuestas que compartimos. Compartimos en los foros anteriores. Pero parece que el cuestionario aún está abierto. Entonces el alcalde dijo que todavía deben de llenar el cuestionario. Así que aún está abierto. Está disponible en tres idiomas. Inglés, español y mom. Así que todos tengan acceso para compartir. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Qué deben ser las prioridades para el presupuesto? Eso van a seguir septiembre, octubre. Ya la semana que viene también. El enlace ya debe estar en los comentarios también. Así que todos pueden llenar el cuestionario mañana y dejarnos saber qué piensa usted y qué debemos de hacer de prioridad. Aparte de eso, estoy tan agradecida que todos los que estaban haciendo llamadas pueden estar con nosotros. Ellos están haciendo todo lo necesario para asegurar que todos deben tomar el censo. Y de nuevo, estoy tan impresionada con ellos, cómo platican, con la gente, cómo contestan las preguntas. Y nosotros siempre estamos disponibles para contestar sus preguntas, aunque no contestó su llamada o no recibió una llamada. Si tiene un texto y aún quiere hablar con ellos, todavía se puede. Y al fin, no se olvidan de tomar el censo. Ya están tocando las puertas. Y están en diferentes tiendas. Vamos a compartir las ubicaciones donde están en las mesas de las tiendas, en las calles, en las esquinas. Y con eso, los voy a dejar con un video de cómo son los que vienen a tocar la puerta para el censo. Atrás de cada mascarilla es un vecino, maestro, veterano, gente dedicado a hacer lo correcto. Si usted no ha contestado, vamos a venir a hacerle unas preguntas sencillas. Y eso decide cómo se comparten los fondos federales. Así que cuando vienen a tocar, saluda de la distancia y haga su parte para apoyar a la comunidad. Forma su futuro en 2020census.gov. Si usted ya llenó el censo, danos un dedito pulgar hacia arriba para saber que podemos ver que todos ya lo hicieron. Ahora voy a dar la bienvenida a Andrea, que va a hablar con Melinda, el centro de Benedict. Estoy emocionada para ver qué tienen que decir. Ahí le va, Andrea. ¿Está apagado su micrófono? Ahí está. Lamento. Estaba esperando. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Un gusto verte y para hablar más del Benedict Center. Adelante. Muy bien, gracias. Yo soy Andrea Rodríguez, coordinadora de liderazgo con Southside Organizing Center. Vamos a tener un segmento regular con Melinda Hughes del Benedict Center, del programa de diversión. ¿Ya está con nosotros, Melinda? Ahí está. Melinda Hughes, directora del programa de diversión. Estoy súper bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Ya tengo más cafeína, más café. Estoy mucho mejor. Es mucho mejor en la tarde que en la mañana. Sí, claro. Y estoy tan contenta. Es que terminamos de hablar del censo, que es tan importante, especialmente por el trabajo que usted hace en el Benedict Center. Usted va a venir dos veces por semana para hablar más de la programación que usted ofrece y nosotros cómo podemos ayudar en el foro. Pero usted puede compartir un poco del programa. Claro. Sí. El programa en general. Sí, un poquitito para que la gente que no estaba la semana pasada entiende. Y claro, el programa trabaja con mujeres adultos que se están involucrados en el negocio de la prostitución. Tenemos dos centros. Y nosotros tenemos una camioneta que va por el lado sur y puede recoger a la gente lunes a jueves. Ahí no están las horas, pero en el lado sur estamos abiertos 10 a 2 lunes a jueves. Y los servicios son todos los necesidades básicos, comida, ropa, artículos de limpieza. Una consejera, una consejera, así que es un gran recurso para las mujeres involucradas en la prostitución. Pueden hacer referidos. O sea, si tienen una colega, una amiga, casi 100% de nuestros clientes vienen por su propia voluntad o por un referido de otro programa. Estamos muy orgullosos que la gente saben los dos otros y que tienen confianza para venir y hacer algún cambio. Excelente. Gracias. Southside Organizing Center tiene un parte del programa, ¿verdad? Sí, es lo que hacemos es traemos la educación a la comunidad para que saben lo que está haciendo usted, especialmente en el lado sur. Mientras que estamos haciendo eso, ¿usted nos puede dejar saber acerca de las leyes de la prostitución? Sí, claro. Bueno, como la gente sabe de la palabra prostitución, cuando hablamos de los detalles, como que la gente no entiende. Básicamente, quien sea que vende sexo bajo la edad de 18 años, no importa si es por su voluntad, por el joven, quien cualquier tipo de acto sexual bajo la ley es traficante y sexual. Y la manera de recordarlo, recordar eso, es que no hay ningún prostituto que es un niño. Eso no existe. Entonces, lo que la ley busca es que si hay elementos de fraude o coerción o de fuerza, solo necesita uno de estos elementos. Y hay diferentes maneras que se pueden esforzar. Aunque algo como un propietario diciendo que usted se puede quedar en el departamento, no puede pagar la renta, pero tiene que hacer tal acta de sexo. Y yo sé que es difícil hablar de eso. Quiero reconocerlo a eso para todos que están escuchando. Es difícil hablar de eso, pero es la realidad. Eso puede suceder. Y hablando de seguridad para nuestros clientes y para la comunidad, es importante hablar de lo difícil y entender que eso está sucediendo. O sea, eso está sucediendo, que la gente está intentando de salir adelante. A ver, ¿qué es lo que necesita alguien si quiere salir de esa vida? Es una combinación de recursos y hay falta de recursos aquí en Milwaukee. Muchas veces, como trabajamos con los adultos, la persona puede ser que tiene problemas de usar drogas u otras sustancias que lo utiliza para no sentir sus traumas. Entonces, ahí está un problema. Y ahora, muchas veces, como trabajamos con los que viven en la calle, puede ser que no tiene dónde quedar, donde no tienen que cumplir con actos sexuales que no quieren. Entonces, si alguien quiere salir de ese estilo de vida y necesitan dónde quedar, que no tiene que ver con alguien que le va a vender para servicios de sexo. Entonces, para que la gente pueda hacer la transición a buscar un trabajo, a entrenamiento para un trabajo, todo eso. Porque al fin del día, todos tienen biles que tienen que pagar y cosas que necesitan para poder sobrevivir. Y si estamos dejando tal manera de cumplir con las necesidades durante el periodo de transición, tenemos que averiguar cómo vamos a hacerlo. Es fácil caer en esa estrategia de sobrevivir, pero es más difícil encontrar cómo vamos a salir. Y por eso necesitan ayuda de la comunidad para hacer sus cambios para una vida más sana y segura. Estamos tan agradecidos por el Benedict Center y toda la intervención que ellos dan a las populaciones vulnerables. Hoy hablamos en la mañana, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer? Nosotros y el programa de las hermanas, nosotros somos un programa de intervención. Estamos ayudando a la gente que ya tienen ese problema y que están tratando con las circunstancias que viene con todo eso. Y muchas veces han recibido multas, han ido al cárcel y tienen cargos contra ellos. Y nosotros estamos intentando de ayudar a ellos a deshacer lo que hicieron. Pero mientras que estamos ayudando a esas personas, también tenemos que pensar en prevención. O sea, ¿cómo es que alguien llega a batallar con un trabajo así? Pues hay diferentes maneras de llegar a ese negocio. Si sabemos que el trauma es un camino, abuso de sustancias es otro camino y trauma familiar es otro camino. Entonces la gente vulnerable. Son las personas que son más vulnerables a la explotación en general. Yo sé que hemos hablado de pensar como comunidad. ¿Dónde tenemos hoyos o huecos en nuestra red de seguridad? ¿Dónde tenemos jóvenes que terminan en circunstancias difíciles? Donde el sistema no está ayudando de una manera de prevención. O sea, son intervención en vez de prevención. A lo mejor pueden preguntar, ¿qué opinan ustedes que sería útil para un joven para evitar ese estilo de vida? En vez de utilizar sus drogas o empezar a vender su cuerpo o algo así. Claro que sí. Y ahora que estamos hablando de eso, hablando de fondos, de quitar los fondos de la policía y ponerlos en diferentes sitios. A lo mejor hay otras organizaciones. Yo sé que aquí en SAC tenemos un programa. Yes, es otro programa. También. Si usted quiere poner un programa en el área de los comentarios para poder prevenir a eso, que los jóvenes no caen en esa. Bueno, tenemos que terminar. Yo sé que no había suficiente tiempo. Ha sido difícil la cosa últimamente. Pero recuérdame que necesita como donaciones. Ahora mismo necesitamos donaciones. Tenemos ropa interior nueva, diferentes tallas y calcetines para el estilo de verano, los cortitos. Hablando de desodorante, especialmente para las mujeres. Aquí vamos a poner un enlace. Gracias por todo su apoyo. Ahora vamos a terminar con Gabe y Carlos. Con los dos. Sí, vamos a traer a Marisol acerca del cuestionario. Ese foro ha sido informativo y útil para usted. ¿Qué parte del foro podemos mejorar o cambiar? Por favor de tomar un cuestionario rapidito en el área de los comentarios. Gracias por estar con nosotros. De nuevo mañana, episodio número 100. También vamos a tener una fiesta de Zoom. Ahí encuentran el enlace para registrar. Y pueden venir a estar con nosotros en vivo. Para mañana o para la demás de la semana, vamos a tener nuestro foro regular. También vamos a tener nuestro día de coronavirus. Vamos a tener a un invitado de la Oficina de Prevención de Violencia. También del desarrollo de la comunidad. También vamos a tener un nuevo Capitán Salazar con nosotros. Con todo lo que está pasando con la policía de Milwaukee. Estamos súper emocionados para mañana en episodio número 100. Ahora no se olviden que estamos con todos que están protestando, especialmente para las familias de las víctimas de brutalidad por policía. Cuídense mucho, especialmente los que están protestando, especialmente los que están protestando, también estamos con todos que han sido afectados por coronavirus. Ahora les dejo con un video. Yo soy Juan y yo soy Mitzi. Queremos dar las gracias a todos por haber apoyado nuestro programa de las 13 en punto con SAC. Aparte de dar las gracias a nuestros residentes, queremos dar las gracias a nuestros patronizadores. Catholic Campaign for Human Development. Wisconsin Voices. Community Development Block Grant. Zilber Foundation. City of Milwaukee Office of Violence Prevention. Movement Voter Project. Tides Foundation. Y todos los fieles individuales cuales apoyaron a SAC por medio de sus donaciones personales. Gracias. 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 Gracias.